Muy buenos días, mi nombre es Carolina Cabiglia, soy la gerente de Oxford University Press para Colombia y hoy nos encontramos en Oxford Center English Institute acá en Ibagué. Oxford English Center Institute está conformado desde hace más de 16 años en la ciudad de Ibagué. Con Oxford trabajamos desde un inicio con ellos, hemos ido acompañándolos en todo su proceso de implementación de los distintos cursos de inglés que han implementado con éxito. Tenemos una gran alianza con ellos, con nuestro Oxford Quality. ¿Qué implica eso? Implica que da garantía sobre los recursos que utilizan, que hay de la editorial, lo cual tiene estudios y tienen respaldo académico en su formación, lo cual genera que el proceso de aprendizaje de los estudiantes se haga de forma más amena, motivadora, pero con los resultados esperados. Hola, mi nombre es Filip Haynes y trabajo con Oxford University Press. Estoy aquí en Colombia, en el Centro de Oxford y hoy he trabajado con los profesores sobre el tema de aprendizaje de self-regulado, que es algo que van a ayudar a sus estudiantes desarrollar mejores habilidades, estudiantes y poder aprender mejor y enfrentar sus propias necesidades. Nosotros hemos estado mirando a varias cosas que pueden ayudar a los estudiantes, muchas diferentes tips, mirando a diferentes estrategias que pueden usar para aprender la lengua. Y si te preguntes mi, ¿cuál era mi mejor tip para aprender inglés? Es decir, es que seleccione tu canción favorita en inglés, encontrar las letras, leer las letras, escuchar las letras, y aprender cómo decir o cantar la canción. ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!